¿Qué? Ya deja de hacerte pendejo y admite que el sorteo estaba arreglado para dárselo a una vieja porque andabas en celo como los perritos, y al final la vieja te chamaquio bien cabrón y quedaste todo güey. No, no puedo creer que justo, no puedo creer que por la puta coincidencia de que haya sido una vieja ya saquen sus teorías vírgenes. Si saben que soy tan carismático que también me ven viejas, se suscribieron varias viejas, ya he visto en el chat varias viejas, ya he visto varias viejas, ya me he jalado varias como Sugar Babies en el stream, hay viejas, por más que les cueste aceptarlo, límpiense el esmegma del pito, salgan y van a ver que sí hay viejas. Hay viejas en el puto stream y dio la puta coincidencia de que tocó una pinche vieja, no sé quién es Vicky Miau, vive en Chile, ¿por qué me metería con alguien de Chile? ¡Qué hueva, es mucho dinero ir allá! ¡No tengo para ir a Chile! ¿Por qué le daría un play 5 a alguien que vive en Chile? ¡Cállate perro! ¿Qué? ¡Mentira! ¡Esto ya!